hola qué tal bienvenido a esta tercera práctica de página web responsiva en html y css vamos a abrir nuestra aplicación que se llama trev edit vamos a irnos a nuestro index y en index vamos a irnos debajo de el section en el que nos quedamos y ahí vamos a capturar el siguiente código vamos a revisar si tenemos section aquí lo tenemos vamos a darle un enter y aquí vamos a declarar una clase que se llame artículo 1 sin acento vamos a poner un div vamos a buscarlo aquí está vamos a darle un enter vamos a declarar un un h5 y ahí le vamos a poner conoce más vamos a bajarnos vamos a declarar un h3 y dentro del h3 vamos a poner nuestro propósito vamos a declarar un párrafo y vamos a ponerle aquí información interesante vamos a poner una imagen aquí está y vamos a rotear la vamos a ponerle imágenes recuerden que nuestras imágenes están en la carpeta imágenes vamos a ponerle bonsai esas fotos las descargamos la vez pasada y aquí en el al vamos a ponerle imagen de bonsai así y bueno pues es todo lo que vamos a hacer en en el html vamos a darle un play para que vemos cómo se ve y vamos a ver qué nuestra imagen de bonsai está muy muy grande aquí aparece vean vamos a reducir la de tamaño y vamos a trabajar eso en el archivo maquetación vamos a irnos aquí abajo y vamos a llamar a nuestra clase que se llama artículo 1 y vamos a ponerle un margin de 0 pixeles vamos a ponerle un padding de 0 pixeles vamos a moverlo a la izquierda 5 por ciento 5 por ciento vamos a desplegarlo en línea vamos a ponerle un ancho del 90 por ciento vamos a ponerle un overflow oculto vamos a posicionarlo de manera relativa y que flote a la izquierda vamos a guardar vamos a index y vamos a darle un play aquí está en realidad no ha hecho gran cosa pero pues vamos viendo no lo que está haciendo vámonos a nuestro archivo maquetación y ahora vamos a afectar a nuestro div y vamos a ponerle un ancho de 30 por ciento vamos a hacer que flote a la izquierda vamos a ponerle un padding un padding de 1 por ciento y vamos a ponerle un form family vamos a manejar la de cairo y si no pues que ponga la de san serio y ahora vamos a afectar los h estamos en la clase de artículo artículo 1 dentro del div tenemos un h5 y vamos a darle un padding de 1 por ciento vamos a cambiar el tamaño con sites de 100 por ciento vamos a hacer un box seis en un box seis en que sea border box vamos a hacerle una posición relativa y vamos a guardarlo aquí me falta una n padding cleft vamos ahora a afectar el h3 y vamos a copiar lo que está arriba que sería artículo artículo de h3 y vamos a ponerle un tamaño de font size de el 125 por ciento vamos a hacerle un box size y vamos a posicionarlo de manera relativa guardamos nos vamos al index y le damos play entonces como podemos observar esto ya está más grande conoce más vamos a regresar nos vamos a maquetación ahora vámonos con el párrafo vamos a ponerle artículo 1 y vamos a poner un font con font size de 125 por ciento vamos a hacer un box de border box y vamos a ponerle una posición relativa ahí está para revisar los demás ok aquí vamos a darle un tamaño de 95 por ciento aquí no me faltó el 1 vamos a revisar ok ahí está guardamos y ahora vamos a afectar a nuestra imagen y vamos a darle un tamaño del 50 por ciento y un alto del 50 por ciento también vamos a hacer que flote a la izquierda que flote a la izquierda vamos a darle un padding button de 1 por ciento y un padding del 5 por ciento guardamos cambios nos vamos a index y le damos play y bien ya nuestra imagen del bonsai la hizo pequeñita bueno hasta aquí llega nuestra tercera parte del tutorial espero les sea útil y nos vemos la próxima adiós